Muchísimas gracias Alejandra. Nosotros nos encontramos al frente del Ministerio Público, exactamente en el lugar donde se ha llevado a cabo justamente la audiencia de presentación de cargos y además requerimiento de prisión preventiva contra el fundador del Movimiento Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Figari, y otros sodalites, la cual la audiencia ha sido suspendida y estamos justamente con el abogado de Luis Figari, el señor, el doctor Juan Armando Lengua Balbi, para que nos dé detalles acerca de qué es lo que han contemplado para suspender esta audiencia. La audiencia se ha suspendido porque el Ministerio Público ha reformulado la denuncia ampliándola por el delito de secuestro bajo una configuración de un supuesto secuestro mental. Entonces, los cargos no pueden ser presentados si hay una nueva denuncia sobre la cual los abogados no tenían información. Entiendo, porque él ya estaba siendo acusado referente a asociación ilícita para delinquir y lesiones psicológicas, pero no habían sido notificados ustedes con respecto a ese juicio. Exactamente es así. Entonces, el mismo Ministerio Público solicitó la suspensión de la audiencia. Algunos abogados consideraron que, de acuerdo con la ley, el caso es inaplazable. Esta audiencia es inaplazable. Sin embargo, la juez dispuso la ampliación en la consideración, como sostuvimos algunos, que el derecho de defensa resultaba vulnerado y no podía a un abogado defensor llevársele a una presentación de cargos si desconocía la ampliación de la denuncia. Ahora, también hay un caso importante que justamente usted nos estaba indicando que era con respecto a la jueza, la jueza Fernanda Ayazca, la cual está a cargo de este caso, que al parecer ya no lo va a estar, sino que va a haber otro juez que va a estar detrás. Efectivamente, el Consejo Ejecutivo, unas semanas atrás, ha dispuesto el traslado de la jueza al sistema de corrupción nacional y le ha dado un plazo hasta el 31 de este mes para que atienda todos los asuntos pendientes. En consecuencia, esperaremos la designación de un nuevo juez y que ese juez asuma responsablemente informarse de un caso que está expresado en 22 tomos, más de 6.000 fojas, y no puede precipitarse a ponerse al frente de una audiencia sin conocer el caso. Sí, pero ¿ustedes no sería correcto que esta jueza sea derivada de otro? La jueza a la que han trasladado es una profesional muy bien informada, con experiencia y con conocimiento. Lamentablemente, no vamos a poder seguir contando con ella, que nos daba la confianza de ser una persona bien puesta en su función. Ahora, en esta audiencia, pues que ha sido la presentación de cargos y también para solicitar esta prisión preventiva, no estaban presentes, me indicaba, los abogados de justamente los acusados. Al parecer, eran los únicos bien informados de esta nueva denuncia y por eso no los he visto, no han estado presentes. ¿Usted ha conversado con su defendido últimamente? ¿Qué les ha indicado? ¿Está consciente de todos los pasos que están siguiendo aquí en Perú? Él está consciente de todos los pasos, que converso con él prácticamente todos los días. ¿Qué le ha indicado? Bueno, está en espera de lo que pueda referirle en torno a esta audiencia, lo va a sorprender la suspensión. Muchísimas gracias por darnos detalles con respecto a esto. Ha sido el abogado, justamente de Luis Figari, quien ha salido de esta audiencia que ha sido suspendida. Todavía no hay una fecha programada al respecto. Adelante.